Muy buenos a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Punch Club 2 Fast Forward. Continuamos con la partida, seguimos aquí en nuestro gimnasio barra casa, en el que estamos tanto entrenando como durmiendo. Y bueno, lo siguiente que tenemos que hacer en 12 horas es el comienzo de entrenamiento aquí con los alumnos. Así que voy a mirar un momento si tenemos alguna misión, que no lo recuerdo. Si tenemos algo que hacer o directamente vamos a entrenar. Sí, ah bueno, claro, tenemos que decidir si quedarnos con el tema de la policía o con el tema de aquí del dojo. Solamente nos dejan hacer una de las cosas para pagar las deudas. Pero estaba diciendo que quería antes de hacer la elección completar los dos, a ver si te daban algo por completarlo. Así que de momento vamos simplemente a continuar y ya está. Seguimos aquí en el winchum entonces, vamos a irle dando. Pues subimos a 29. El siguiente, ¿esto es para el combate o es para inscribirme? No me acuerdo. Ah, es para inscribirme, ¿no? Vale, hemos subido a 29, a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya vale, ya podemos desbloquearlo de las charlas warra. Dice el modificador de ataque, el oponente pierde un punto de iniciativa. Esto lo quiero pillar. Que mi idea es intentar hacer una build con esto y con el washi de uchi para quitar la iniciativa al enemigo. Con eso y con el baile. Todo eso, o sea, cuando escribimos para que pierda iniciativa, cuando golpeemos para que pierda iniciativa con la charla warra y cuando peguemos con esto para que pierda aún más iniciativa. Esa es un poco la idea. A ver si funciona. Y bueno, también tengo que desbloquear este en realidad. Para, dice, un ataque muy exigente a nivel técnico que requiere mucho de mini usarlo con cuidado que no se te rompan los pantalones. Voy a pillar este porque me hace falta también para este otro. Básicamente, para el washi de uchi, que quiero pillarlo. Vale. También me interesaría quizás coger este, ¿no? Modificador de ataque aumenta el daño en un 40% si el oponente ni bloquea ni esquiva. Para esos enemigos que nos enfrentamos a veces que no bloquean ni esquivan, que simplemente aguantan golpes, un 40% de daño extra puede ser muy bueno, ¿eh? También. No descarto pillarlo. Tengo un montón de puntos, en realidad podría hacerlo. Me pillo también entonces el otoshigari este. Lo podría hacer. Así puedo ir un poco a cambiar de técnica según me haga falta, ¿no? 170 y 175. Después tengo 200 de sobra para pillarme eso, sí. Pues vamos a cogerlo entonces. Y el golpe mortal. Vale. Tenemos ahí ya unas cuantas cosillas que tenemos que ir subiendo la siguiente vez que combatamos. Pues nada, seguimos subiendo aquí. El Winchun. Vale, de hecho se me acaba de... Lo de la deuda del hospital sigue cada vez subiendo y eso me preocupa, ¿eh? No sé si eso va a tener, va a llegar un límite o algo. Y va a ser un problema. Vale, tengo que... Bueno, yo estoy... Ah, bueno, claro, no. Sí, esto es... Claro, pero esta es la división primera. Empiezo ya aquí. En realidad es que quiero hacer lo otro antes, pero... Tengo que pagar 296. Para ir a por pelotas de piedra. Quizá voy a dejar pasar esta vez. Voy a terminar de hacerme lo de los trabajos, quizá. O bueno, empiezo a combatir ya. Es que no lo sé. A ver, tampoco hay tanta diferencia. Tenemos 5.000 y 5.536. Lo que tiene él. Es de bloqueo. Ah, lo podemos intentar. Venga, empezamos ya. En la siguiente liga, entonces. La primera división. Vamos a irle dando a eso. Cuando lleguemos a 30 de asquilidad, no sé si parar y ponerme a entrar en otra cosa. Vamos a comer aquí un poco. Descansamos antes de que vean los alumnos, que de hecho llegan ya. Vale, tenemos un nuevo chiste. Estamos listos, vale. Ahora tenemos ya también al último que pillamos, ¿no? Que eso no lo teníamos antes. Vale, a ver cuánto podemos hacer. Tenemos también algún entrenamiento de aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, la patada alta, la única que tengo. Ah, no. Vale, mira, también tengo aquí el Mawashigeri este y el Jokogeri. Vamos a hacer un Mawashigeri, que tengo 4 para usar. Vale. Dadle un poco más aquí vosotros. Uy, de energía es muy regular. No sé si voy a tener que... Que pillar algo de energía o... O comer algo que me dé energía. Creo que Bobo también vendía cosas que estaban de energía, ¿no? Vale. Vale, tengo que comer también un poco. Seguir ahí. Vale. Vale, hemos subido bastante. Se acabó el entrenamiento. Perfecto. Eh, ¿tengo hámster? Eh, entrenador, ¿has visto la cinta a la despedida del soltero? Eh, sí, pero tan solo era otra película de acción. Me has dado otra. También tengo otra cinta para ti. Puedes echarle un ojo también a esta. Tenemos que encontrar esa cinta como sea. He recordado más cosas que pasaron aquella noche. Cuéntamelo, Mick. Claro, claro. Verás, antes de llegar a la rodura que de Apu nos encontramos con uno de nuestros amigos. Iván. Se había traído un oso de alguna parte. Espérate, Iván y el oso, ¿ese no era del primer juego? Me suena que peleamos contra un oso. Y me suena el nombre de Iván, pero no estoy seguro. ¿Qué? Sí, el bicho lleva un gran sombrero ruso. Llevaba puesto una bandolera. Y nos enfrentamos al oso por turnos. Hijo, te aseguro que ese oso era bueno de narices. Pero resultó que estaba en la lista roja de especies amenazadas. Así que tuvimos que dejar de pelear. Pero nos lo llevamos con nosotros de fiesta. Increíble. ¿Y qué pasó después? No lo recuerdo. Quizás la cinta puede rellenar los detalles que faltan. ¿Vale? Acariciamos aquí al hámster. Agarrándolo la segunda división. Implica eso que eres el mejor de los perdedores. Una forma de verlo. Maldito hámster. Tener un hámster y estar alimentándolo para eso. Sigue subiendo la deuda del hospital. El chiste se me va a ir. Vamos a darle ya. Aquí también podemos dar otra vez. Vamos a entrenar un poquillo más antes de seguir. Lo siguiente es lo de la policía. Ah, bueno. Podría haber ido a abrir la cinta. Ya no me da tiempo. No sé cuánto tiempo. Es que no sé qué tiempo es la cinta. Bueno, lo podría hacer igualmente. ¿Puedo ir un momento a casa de Henry? No creo que sean más de dos horas, ¿no? Es que si son dos horas justo me vendría genial. Incluso. Darle la cinta. Oye, Henry, he encontrado una cinta nueva. Genial. ¿Quién ha hechole un ojo? Claro. Vamos allá. A ver qué película es y qué bonificador nos dan. Qué es lo importante realmente. Bien de película, comandante. Ha pasado hora y media, creo. El antiguo comandante de una reunión especial lleva una vida feliz con su hija en el campo. Hasta que un día la secuestran. En alguna parte, de alguna forma, alguien va a pagar por esto. Que empiece la fiesta. La práctica se vuelve mucho más interesante si te imaginas que es un combate real. Consiguen más ira si practican las técnicas con estudiantes. Ah, mira. Practicando técnicas con estudiantes nos dan ira también entonces. Relajación. Concentra todas tus emociones en el entrenamiento. Aumenta la efectividad del entrenamiento con un saco de boxeo. Esto está bien también porque así mejoramos vigor. Un bradero comando. Un cinturón para un lanzacohetes. Una funda para una granada. Un bolsillo para aperitivos. Un bradero comando tiene un lugar para todo. Otroga una reunión de inventario original. Perfecto, eso me viene bien en realidad. Ostras, no me gustaría meterme con este tío. Yo desayuno pointas verdes y ahora tengo hambre. Menuda digestión tiene que tener este tipo. Pues sí. Vale, pues lo dicho. Vamos a ponernos entonces las cosillas nuevas. Voy a ponerme... En realidad todo, ¿no? Esto lo quiero poner. Un espacio más. Esto del saco de boxeo también. Y esto también. Vamos a ponernos todo lo de la película de... Schwarzenegger también, ¿no? Schwarzenegger por aquí. Pone ahí o algo así. Commander. ¿Vale? Pues nada, más cosillas. ¿Qué tenemos aquí? Nueva renuncia de objeto, ¿vale? Vamos a ir un momento también a Bobo, ya que estamos. Por cierto, no he probado a comprar... Ahora tenemos cinco espacios. No he probado a comprar las mejoras estas de los personajes. Esto. Que puedo comprar de momento solamente la de los Yakuza. Lo quiero hacer. A ver si en el siguiente combate me acuerdo y lo hago. Lo que pasa es que me acabo de llenar. No sé si eso ocupa espacio en el inventario, ¿no? Pobre Apu. Vienen muchos locos por aquí. Fuera del monstruo de alimañas asquerosas. No me obligues a llamar a la policía. Se supone que tenemos que combatir el mal, no unirnos a él. No tienen ni idea de lo que dices. Winky Tinky. Nuestras vidas se basan en mitos y mentiras. Eso no es cierto. El luminos no protege del 5G. Eso es mentira. Y todo eso de vivir en las cloacas mola, también es mentira. De eso sí que he tenido muchas dudas al respecto. Pero nunca dudé del papel de aluminio. No puede ser cierto. Lo es. Si lo piensas de forma objetiva, el cartón es un material mucho mejor. Para empezar, es mejor para el medio ambiente. Si el traje se deteriora, es fácil encontrar nuevos materiales en cualquier basura. Para continuar, si te atacan unos perros... Pero ¿esto qué es? Sabe el discurso de memoria. Está repitiendo lo que le han dicho otros, como un loro. No me creo en una palabra. ¿Te has dado el cerebro, Lulu? No, Winky Tinky. Ahora soy libre. ¿Y tú? No eres más que un idiota con un gorrito de papel de aluminio que se cree cualquier tontería. ¡No! Tengo que hacer algo. Chicos, chicos, chicos. ¿Eh? Eh... Yo creo que el papel de aluminio está sobrevalorado. ¿Cómo te atreves a poner en duda el símbolo más sacrado de la resistencia? Vale. No es muy fuerte. Puedo aprovechar para subir alguna de las técnicas que acabo de pillar, ¿no? El otoshigari... ¿No me he pillado dos? Ah, vale. Las tengo aquí las dos. Sí, sí. Estos son tres de energía. Voy a subir el ushiro más shakigari este, como sea. Y voy a quedarme con eso. ¿Y aquí? No, aquí no. Pero aquí puedo poner este. Las charlas guarras. Este va a esquivar. Vamos a poner las charlas guarras. Y vamos a poner... Bueno, en realidad es que todo esto le quita la iniciativa. No, esto no. Era... Ah, no, claro. Me falta el ataque. Es lo que me faltaba. Bueno, le pongo estos dos. A ver, le voy subiendo los dos. Ganamos menos cuatro. Pero bueno, ya lo conseguiremos ahora. ¿El tigre? Sí, el tigre mismo. La técnica del tigre. Buenos golpes, ¿eh? Buenos golpes. Madre mía. Vaya paliza que le hemos dado. Vale, hemos dominado la charla guarra y el golpe mortal. Y esto no, obviamente, porque le hemos dado poco. ¿Lo veis, Winky Ting? Me encanta lo de Winky Ting. El aluminio te ha hecho débil. Además, no lo puedes usar de trinero en invierno. Eres un traidor. Me largo de aquí, pero recuerdo mis palabras. Se avecina grandes cambios. Pero este entonces era uno de los otros. Uno de los que antes también era de aluminio. Y se ha vuelto... ¿Se ha ido al cartón o qué? Hay un problemilla. No han creado mi animación. No han creado mi animación de caminar. Así que no sé si podríais, ya sabes, iros caminando de forma normal y natural. Yo luego busco la forma de recarme de aquí. Gracias. Cinco años de desarrollo. ¿Qué esperabas de una peña que se hace llamar Lazy Bear, oso vago en inglés? Pues también es cierto. Nos volveremos a ver, chicos. Os lo aseguro. Y nos tenemos que ir nosotros para que él se vaya, ¿no? Para poder sacarlo del juego. Vale. No, esto no. Esto. Compro más cosas. Mira, esto vale 20. O sea, esto es menos rentable. Voy a comprar unos muertos olimosos. O sea, es también de nevera. Voy a comprar uno. A ver cómo... O sea, también se tiene que hacer. O calentar antes de comer, sí. Habrá que hacerlo. Bueno, vamos a ver cómo es eso. ¿Qué iba a hacer yo? Pues de momento volver aquí. Quedan 25 minutos. Vamos a darle un poco al Wing Chun. Recuperamos un poco los tonos y vamos a la policía. Uy. Ya. Policía. Que este creo que lo completamos ya hoy, ¿no? La policía la tenemos un poco más avanzada, creo, que el... Que el dojo. Bueno, el dojo completamos el día siguiente también. Sí, esto lo completamos ya hoy. Sin duda. Vale. Pues vamos a hacer una patrulla, por ejemplo. Dale con otra. Vamos a echar unas cartitas aquí. Y antes de que termine la partida me voy a hacer papeleo. Los dejo con la partida a medias. Vale. A lo mejor tendría que comprar también algo de... Me podría llevar uno de los que me da energía también, ¿eh? Que es verdad que se me está agotando. Vale, va a acabar ya, ¿no? Sí. Termina el servicio. Lo he completado y no me han dado nada, ¿no? No me han dado nada especialmente... O no lo veo, por lo menos. O sea, me han dado dinero, pero... Pero ya está, ¿no? O sea, ¿no me dan nada por completarlo entonces? Ahí no, eso no puedo. A ver esto, almuerzo limoso. Mira, un cuarto de hora solo. Oye, pues... Oye, pues no está mal, ¿eh? No está mal el almuerzo limoso realmente. Un cuarto de hora. 30. A ver, es más caro en cuanto a precio que el kit culinario. Porque valía 20. Y este vale 25, creo. Pero en cuanto a tiempo sí está bien, ¿eh? Me voy a comer menos de estos porque los tengo. Está bien. Los puedo ir comprando a lo mejor ambos. Y según me interese me voy comiendo uno u otro, ¿no? Esto me preocupa, ¿eh? Me preocupa porque cada vez va aumentando. Y no sé si estoy generando más dinero de lo que me está subiendo. O no. Vale, tenemos el combate en 14 horas. Acaba de ser eliminado. Voy a hacer una cosa. Voy a ir un momento aquí. Voy a comprar el bufo ese para probarlo. A ver... Ah, mira. Una... Ya que estoy, lo voy a coger. Bueno, ¿y siempre has sido deportista? Pues yo tan solo quería ser fuerte para proteger a mi madre. ¿De qué? De todo. De gente como Tyler, por ejemplo. Vale. Voy a entrar también aquí a ver si veo alguna adentro. Mira, pues sí. Joder. Las encuentro en todos lados. Pues me las voy llevando. La idea no era buscarlas todavía, pero bueno. Cuéntame algo sobre tu infancia. Pues me la pasé casi toda en el garaje. ¿En serio? Ya tenemos algo en común. Vale, aquí no hay nada más, ¿no? Vámonos. Vamos a comprar el... El bufo este. A ver cómo es. Lágrimas de Sakura. Te ayuda a poner en orden tus pensamientos. Otro que la mejora equilibrio mental. Son 35 dólares. Va la mochila, ¿no? Vale, voy a hacerlo antes del combate. Que me dijiste eso, ¿no? Que era un bufo o eso entendí. Para cuando vayamos a combatir. Así que mientras tanto nos quedan todavía 14 horas para ello. Vamos a seguir aquí mejorando, subiendo un poco los tonos y demás, ¿no? Vale, ya lo tengo recuperado. Sí, en realidad no está mal tener la otra comida. Porque hay veces que no quiero comer todo. Pero me interesa comer un poquito. Quizá no es mala idea comprar de las dos. Y tenerlas ahí en esta forma no ocupan espacio. O sea, el límite parece que es 7 de los dos, ¿no? Ahora, por ejemplo, sí que voy a comer... Tengo tiempo todavía, así que voy a comer... Dos de aquí. Descanso también. A ver, lo bueno del combate es que no tengo que ir justo al 0-0. Pero es bueno hacerlo porque así nos quedamos también más alejados de los siguientes. Vale. Vamos a descansar para extraer al 100% de energía. Nos tomamos el buffo ese. Y vamos a nuestro primer combate de la primera división. A ver. Aquí. Más 5% de probabilidad de esquiva, menos 10% al consumo de energía. Oye, no es malo, ¿eh? No es malo del todo. Vale. Vamos entonces al combate. A ver qué tal. Este hemos dicho que era de bloqueo. Un bloque exitoso consume la mitad de energía. Notificador de bloqueo al oponente y pierde energía tras bloquear con éxito. Mereza los dos de energía si se bloquea... Ah, restaura energía si se bloquea con éxito. Vaya. 20% si el oponente ni bloquea ni esquiva. El oponente pierde su iniciativa si este golpe penetra sus defensas. ¿Pierde la iniciativa al completo? Eso me parece demasiado bueno para que sea así. Vale, la tiene que al tigre. No voy a pillar la del escorpión. Vamos a poner aquí el baile, la charla guarra para quitarle iniciativa. Y quizás el tifón o el golpe mortal para hacerle más daño. Es que va a estar bloqueando mucho. Nada, voy a poner el tifón. Y aquí vamos a poner alguna de las cosas que estamos subiendo, ¿no? El Ushiro Masa Wigeri este. Voy a poner un par de ellas. Vale, vamos así. A ver qué tal. En teoría ahora cuando le peguemos con la charla guarra tiene que estar perdiendo iniciativa. Se supone. Y cuando esquivemos también. También tiene que perder iniciativa. Pues no le están quitando iniciativa. Ah, mira, sí. Le hemos quitado. Pero con alguna solo. No con todo. Ah, mira. Sí, ahí también le hemos quitado. Vale, es una probabilidad. De quitar iniciativa. Vale, no está mal. Vamos bien. Seguimos así. Vale. Uf, se ha quedado así con cero iniciativa. Está chula la animación del Ushiro Geri ese. La patada esa en la cara con giro. Esa. Está muy chula. Vale, bien. Hemos entrado con buen pie en la primera división. Pero sí, perdemos mucha pasta, ¿eh? Retando a los enemigos. Vale, pues de momento lo siguiente es el gimnasio. Así que vamos a seguir entrenando un poco aquí. Recuperamos los tonos. Hemos perdido ocho tonos, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos recuperando los rápidos en el Gwinchun. Sigo... Quizás... Creo que en Gwinchun en amarillo a lo mejor es mejor que esto en verde. Tengo mis dudas, ¿eh? Es que esto en realidad daba más, en general. Lo he puesto en rojo ya. Vale, puedo retar a otro. Mira, esto nos da dinero en este caso. Voy a pelear con él. Voy a pelear con él porque... O sea, no quiero avanzar mucho. Quiero llevar todo un poco al mismo orden. Y como todavía no hemos elegido el tema del gimnasio ni el... Ni en la comisaría vamos a aceptar su reto y recibir dinero esta vez. En vez de pagar nosotros. Más que nada eso, por llevarlo todo a un mismo nivel. Más o menos. Por cierto, hemos entrado... Oficialmente pasamos ya al capítulo 3 del vídeo anterior. Lo digo porque... El segundo lugar te... Vale. Lo digo porque... Espera, voy a comer. Porque creo que cuando pasamos al capítulo 2 nos vendían máquinas nuevas. ¿Vendrán máquinas nuevas ya? ¿En el sitio este? Llamada entrante, Silver. Eh, colega. Hola, Silver. Dicen que has progresado en la liga profesional. Es impresionante. Has aprendido mucho de mí, ¿eh? Dime, ¿por qué no te vas a por el gimnasio y hacerme una visita? Tengo que hacerte una oferta irresistible. ¿Vale? Pues vamos para allá. Quiero mirar primero, ya que es de noche, a ver si aquí nos venden más... Más máquinas. Que ya digo, cuando empezamos al capítulo 2 creo que vendían más. ¡Uy, mira! En realidad no las estoy buscando, pero bueno, me las estoy encontrando. También puedes hacerme una pregunta, es lo justo. ¿Por qué esta es la resistencia? Va a sonar a cliché. Sorpréndeme. Me puede mi deseo de hacer que el mundo sea un lugar mejor. No lo vende nada. Eh, vale. Pues... Vamos entonces... Bueno, al gimnasio, claro. ¡Ah, no! ¡Espera! Ah, está cerrado, claro. Bueno, ahora a las 8, pero claro, a las 8 tengo justo el... Bueno, puedo... Claro, puedo, antes de empezar a entrenar con los chicos, ir un momento a... A hablar con Silver, ¿no? A ver qué quiere. Estamos listos. Sí, un segundo, esperadme aquí. Que voy de manera instantánea. ¿Qué quiere, Silver? Sobre esa oferta irresistible. Bueno, ¿cuál era la oferta? Ah, cierto. Uno de mis amigos piensa que eres un púgil con mucho talento. Se llama Gold. ¿Lo conoces tu amigo, seguro? Suspiro. Dime, ¿crees que podréis entrenar con él? Para enseñarle un par de truquitos, eso que ya conoces a la perfección. Bueno. Bueno, a modo de agradecimiento te permitiré gestionar nuestros combates de entrenamiento. ¿Cómo? Así podrás practicar tus movimientos especiales sin que yo contraataque. Como cuando juegas a Cortal Morbat. Cortal Morbat. Si quieres poner trucos nuevos, probar trucos nuevos, píldo tu culo a que no te patee. Dime, ¿qué te parece? Creo... Eh, no seas tan orgulloso, colega. Has ganado un par de ligas y ya te crees mejor que el resto. Pásate cuando quieras. Me llamo... O sea, que yo llamo a mi amigo Gold cuando sea. Será divertido. O sea, esto me sirve... Esto entonces es lo que me habéis comentado de que puedo entrenar con Silver sin gastar tonos o algo así. No nos dejes caer la tentación y límenos del mal. Amén. Anda, Silver. ¿Estás rapeando? No, amigo mío. Estoy rezando. Y rezo porque estoy acabado. Soy historia. ¿Qué ha pasado? Compré el último gestor de ejercicio. ¿Y qué? Creo que no lo estás entendiendo. No es solo nuevo. Es súper nuevo. Estamos hablando del mejor gestor de ejercicio del mundo. Es el próximo gran avance. Todo el mundo lo sabe. Eso. Todo el mundo lo sabe. Es el último grito. Es estiloso. Es el último grito. Ah, y eso ya lo había dicho, ¿no? En pocas palabras, me encanta. Entonces, ¿cuál es el problema? Que para poder usarlo hay que hacer deporte de verdad. Vaya. ¿A ti te parece normal? Y el puñetero chiste se pone a insultarte si no lo haces. Yo perdí todo y publico tus avances en las redes sociales. Para que todo el mundo sepa que nunca haces un carajo. Ya. Pues como todos. Ajá. No puedo permitir que mi impecable reputación se vea destrozada. Así, colega. ¿Podrías ponerte el gestor este e irte a dar un paseíto por mí? Eh... Un paseíto. Bueno, justo ahora tengo que... Me contaré eso como de entrenamiento. Yo voy a decirle, venga, vamos. No parece ser muy difícil. Cuento contigo, colega. Gestor de ejercicio. Recorre 42 kilómetros por la ciudad. En un mismo día. Y vuelve... Junto a Silver. Hostias. Pero claro. Me va a coincidir con el gimnasio. Ahora mismo no es momento de hacerlo. Sobre el gestor de ejercicio. ¿Qué tengo que hacer exactamente? Dar vueltas a pie por la ciudad. Vale, pero no vale entonces con entrenar. Pensaba que valdría con entrenar. Tan difícil es. Pues no. No pensaba que era eso. Entrenando con gol. A ver. Me siento como un idiota. Enseña al amigo de Silver tus trucos favoritos. Vale, pero son cosas que ya tengo dominadas. Me cuesta tiempo. Me quita comida, ira y energía. Y vida. Bueno, esto lo haré más adelante. No voy a hacerlo ahora porque justo tengo que hacerlo del gimnasio. Ya vendré, Silver. Perdona que vaya en autobús, pero es que tengo prisa. Aparte ha dicho durante un día. Entiendo que eso empezará a contar a partir de las 12. Lo digo porque prefiero... Claro, prefiero hacer ahora esto normalmente. Vamos a hacer un... Un Yoko Geri. Vale. Entrenad vosotros ahora. Vale. Vale. A ver si me terminé de subir entero también. Una charlita aquí... Motivadora. Me como vuestra carne un sándwich. Los pobres nunca les ofrezco comida. Pobrecillos. Un segundo. Antes de entrenar voy a hacerle un poco de caricia al hámster. Ah, no. No, no puedo justo ahora. Vale. Están verdes. No he dicho nada. Sigue entrenando. Necesitan que yo les mire. Cómo entrenan. No nos emotivan. No nos queda una hora. Ya no da tiempo mucho. ¿Llegaremos a completar la barra? Espero que sí. Se acabó el entrenamiento. Vale. Pues... Creo que voy a... Está completo, pero no me da nada. No entiendo entonces para qué es la barra de arriba. No le veo el sentido. Tengo que ir a comprar más comida. Vamos a elegir ya quedarnos con el... Con esto ahora. Hoy he caminado... Vale, cero kilómetros. Empieza ahora justo. Pues mira, voy a quedarme... Lo puedo hacer ahora, por ejemplo. Porque si voy a... Entiendo que voy a dejar pasar a la policía... Por el gimnasio. No tengo que hacer nada hoy realmente. Y puedo ponerme a andar, ¿no? No tengo ningún chiste. Creo que lo he perdido en algún lado. Creo que lo he perdido. Puedo ir a buscar las... Las conchas mientras. Venga, me quedo con esto entonces ya. Me he dado cuenta de que no poder ayudar a mi madre sin ti, Mick. Nuevo objetivo. Haciendo a Sensei. En ese caso tendrías que llegar a Sensei. ¿Cómo puedo lograrlo? Tienes que darlo todo. Cumples con tu sesión de entrenamiento. Ayuda a los chavales. Y lo más importante. Sé un líder. Con eso todo lo demás se arreglará solo, chaval. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Ah, pero puedo seguir. ¿Puedo seguir viendo a la policía? Pensaba que me obligaba a quedarme con una cosa solo. Pide la ayuda del sargento, me ponen también. Pero... No entiendo. ¿Puedo hacer entonces lo del sargento también? A ver, tengo que... Andar, ¿no? Bueno, espera. No he mirado si aquí hay... Alguna concha de estas, ¿no? Uy, casi voy en autobús. Ya la acostumbre. Lo que no sé es cuánto... Ah, mira, aquí también hay conchas. Lo que no sé es cuántos kilómetros estoy andando. ¿Y cuál cree que es el camino para ello? ¿Qué? Para hacer del mundo un lugar mejor, digo. No lo sé. Puede que con mucha pasión, seguridad y confianza. Lo que... Lo que... Lo dice quien todavía no me ha dicho su nombre. Hmm. Es verdad, lo siento. Soy Carla. Encantado de conocerte, Carla. Carla, ¿eh? Hola, colega humano. Tengo justo la cantidad. ¿Tienes algo nuevo? No. Fuerza y resistencia. Eh... ¿Qué hago? No, me he ido a un autobús. He ido a un autobús. Quería andar. ¿Cuántas conchas tengo? Tengo cinco. Aquí no ninguna, ¿no? No veo ninguna. Eh... Vamos a... La casa abandonada. Andando. Mira, aquí unas conchas. Vale. ¿Y cuál crees que es el camino para ello? Eh... No te lo puedo decir ahora mismo. ¿No eras tú la que hablaba de confianza? Lo siento. Llega el momento que quizás puedas ayudarnos. Por ahora puedes volver con Apu. Ya he encontrado seis cajas de conchas. ¿Correcto? Me está vigilando. Bueno, en realidad, si voy a hacer la comisaría... Voy a comprar también todo el almuerzo limoso este. Me lo llevo también. Eh... Te traigo las conchas de vuelta. Increíble. Pero solo la mitad. Pero... Pues si te preguntaba, no ha sido fácil. Pero no eran seis los que se habían llevado. Hmm... Te estoy muy agradecido. ¿Y? De acuerdo. Te pagaré por las conchas que encuentres a mayores. ¿Otra seis pone? Eso está mejor. Veré qué puedo hacer. ¿No se te olvida de algo? Eh... No, ¿por? Ah, claro. Las rosquillas. El señor Barri se va a morir de tanto esperar. Es verdad. Quería rosquillas el tipo este. Eh... Pero espera, que tengo que encontrar otras seis. ¿Me ha puesto algo? ¿No decía que había seis que recoger? Las seis cajas restantes. Otra vez. Vale. Estoy rayado con la de la policía, eh. No sé si tengo que ir a la policía o no. Está cerrado todavía. Vamos a dar una caminata. Quiero... Es que no sé cuánto estoy andando. ¿Puedo hablar con él? A ver. No sé qué hacer. He aceptado la ayuda de MIG, ¿no? Es que estoy rayado. He aceptado la ayuda de MIG. Todavía hay esperanza. Hacienda Sensei. Es que no quiero darle a ese. No voy a ser que se me vaya a pifiar este. Me decía que no puede hacer las dos cosas. A lo mejor tengo que hacer otro entrenamiento. A lo mejor tengo que hacer otro entrenamiento del gimnasio o algo antes. ¿Puede ser? No tengo ni idea, eh. Voy a seguir andando aquí por hacer algo. ¿Vale? Hola, campeón. Hola, Casey. Dicen que ahora eres un tipo ocupado. Trabajas para la policía mientras intentas revitalizar el viejo gimnasio de MIG. Sí, hago lo que puedo. Lo que hagas es cosa tuya, pero antes o después tendrás que elegir bando. Ya lo he hecho, de hecho. En fin, ¿por qué no vienes a hacer una visita? Bill y yo estamos preparando una pizza. Es una de mis antiguas recetas. Yo la llamo pizza espacial. Suena deliciosa. Ni te lo imaginas. Venga, no nos hagas esperar. Sin duda, Bill, no te dejarán en las migas. No lo apartirás de esa pizza ni con una docena de caballos salvajes tirando de él. Ve a la fiesta de la pizza de Casey. ¿Vale? ¿Quién usaría un puñado de caballos para tirarte un cocodrilo? Eh... ¡Ostras! Pero esto está muy lejos. Llega a ser campeón absoluto para ir a Villa Arriba. Vale, ¿esto es parte de la historia de esta gente? ¿Lo de la pizza? Qué raro. Eh, pues ¿qué hago entonces? Voy a la policía, normal. Voy así, voy a hacer el trabajo de policía. Voy a hacer como que no me he decidido todavía. A lo mejor es eso. A lo mejor es que tengo que hacer un día más de entrenamiento. No lo sé, ¿eh? A ver, voy a aprovechar y voy a sacarme aquí algo de dinero entonces, antes. ¿Esto me contará cómo caminar? Supongo que para el juego no, pero en realidad estoy caminando. Debería comprar también un objeto de... Voy a comprar cuatro de comidas y uno de resistencia a partir de ahora. Para tener también un poco de eso. Aunque la comida suele ser más importante, pero... Vamos a tirar también de chiste. ¿Vale? Vamos a patas. Es que no sé cuánto estoy andando. De todas formas, ya he cogido el autobús y he perdido mucho tiempo en la comisaría. No creo que sea capaz. Seguramente tendrá que estar andando todo el día o casi todo el día, ¿no? Me temo que va a ser así. 23 kilómetros. ¿Cuánto tengo que hacer? 42. Sí. He hecho un poco más de la mitad. Voy a tener que estar todo el día caminando. O sea, algún día que no tenga nada que hacer me lo paso caminando. Por ejemplo, hoy podría... Podría estar hoy caminando todo el día. Bueno, son las 1 y 25. Pero podría... Pon rosquillas para Barry. Tengo que llevarle rosquillas a Barry, ¿cierto? Hoy tengo el combate. Puedo estar caminando realmente... Simplemente. Lo que pasa es que no estoy entrenando nada. Vamos a ir caminando a Bobo, por ejemplo. Por cierto, ¿cuánto me dura el buffo? No me he fijado. Dame... 1, 2, 3... Y uno de estos. Sí. ¿Cuánto me dura el buffo? Ya lo he perdido, ¿no? El buffo que tenía de... Era mejor, así. Vale. Vamos a ir a... Barry no puedo todavía. Badulake... Badulake... Vamos andando al Badulake, yo qué sé. Quiero hacer el... Recorrido. Ay, no estoy buscando... Se me ha olvidado de buscar conchas. Había conchas donde... Bobo, no me he fijado. Pues mira, voy otra vez. Tengo que hacer tiempo. No sé si... La cosa es que no me acuerdo... No sé dónde he cogido todas las otras conchas. En mi caso no creo que haya, ¿no? A ver, voy a mirar en el garaje, por si acaso. No, aquí nadie ha tirado conchas. Mira, está aquí la cabeza de Bender. A ver... En casa de Henry habrá... Alguna concha. Ha llegado un nuevo chiste. Ah, mira, pues sí. Tiene aquí una. Henry, ¿cómo ha llegado esta concha aquí? No creo que haya llegado de casualidad, ¿verdad? Tengo que ir a ver a Barry. Aquí no hay conchas, ¿no? No se ven. ¿Y dentro del gimnasio? Mira. Otra caja de conchas aquí. Uy, casi hubo un autobús. Otra caja de conchas aquí, ¿vale? Hombre, aquí debajo del puente puede tener un poco más de sentido. Cambia mis parámetros, ¿no? ¿Estás tratando de comprar protenziadores? Ah, vale. No, lo quiero. Vamos ahora aquí, al puente. Ah, está cerrado el puente. Y esto también, claro. El Badulá que no va a haber conchas ahí. Vamos a... En el apartamento no creo que haya conchas. Vamos a ver a la oficina del tío Barry. ¿Tienes conchas aquí? No. Pero te entrego... Las rosquillas. He traído las rosquillas que me pediste, ¿eh? Las rosquillas para la fiesta. ¿Qué fiesta? Para celebrar que soy una máquina de ganar. Hmm, déjate de tonterías, chicos. Estoy muy ocupado. Muy ocupado. Masajeándote en el sofá, ¿no? Ya lo veo. Vale, pasa de mí, Barry. Bueno, pero... ¿Se las he dado? No me salen, no sé. Eh... Bueno, seguimos entonces. Voy a ir un momento aquí también. Vamos a ver al hámster. Estamos un poco regular de ira. Sé lo que sale o quiero hacer todo caminando hoy. Ah, pues no puedo todavía. Chiste no ha llegado, ¿no? Ah, sí. Vamos a pillarlo. ¿Qué más puedo hacer? 6.50 hasta el combate. Estoy simplemente paseando. Bueno, claro, tengo que seguir buscando... Voy a mirar en mi apartamento. No creo que en mi apartamento haya cajas de rosquillas. O sea, de conchas. No. Aquí el robot de Fallout. Robot doméstico. Si sigues comiendo así, vas a acabar con una gastritis que flipas. Vale, gracias. Mira. Qué chulo. Está la ventana reparada. Qué guay el detalle. Bueno, más o menos reparada. Eh... ¿Dónde más me falta? ¿Cuántas conchas tengo encima? Tengo tres. ¿Dónde más me falta por mirar? En la torre no he mirado. Aquí no me suena haber mirado. Mira, aquí una. ¿Habrá también dentro? Tendrá el repartidor de aquí de Amazon. Algunas rosquillas. O sea, alguna concha. No sé por qué digo. Bueno, acá rosquilla he dicho por lo otro. Tiene un montón de cajas. Pero no tienes... Nunca me canso. ¿El puente está abierto ya? No, es de noche. De 1 y cuarto, 12 y media. No, de 7 a 7, perdón. Y este de 8 a 8. ¿Qué me queda por ver... ¿En el hospital? El hospital lo he mirado, ¿no? Sin dinero no hay mami. Te queda claro, joder. Menudo tipo. ¿Dónde me queda por mirar? A ver, en el puente y en el desguace no he mirado. ¿En las cloacas? Pero claro, ¿tengo que mirar todas las cloacas? Aquí miré, ¿no? El problema es que no me acuerdo dónde he mirado y dónde no. Aquí sí que sé que cogí uno. El gueto... En el gueto no había ninguno, ¿no? ¿Está cerrado el gueto? ¿El gueto cierra? ¿Qué cosa es esta? Cosa más rara, ¿no? Que el gueto cierre. Yo qué sé. Voy a seguir moviéndome. Quiero que pase el tiempo. Apu, ¿me das idea de dónde me falta por ir? Quiero que pase el tiempo para el combate y para... Para poder ir a los sitios que están cerrados ahora. A ver si están ahí las cajas que faltan. Son las cinco y media. Vale, tenemos combate ya. Vamos al combate. ¿Por qué no me sale... Ah, esto. Me sale si estoy dentro o no fuera. Vale. Es contra el mismo tipo de antes. Fuimos así y fuimos bien. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a quitarme esto. Para usar más veces el ataque ese. Reciente. ¿Esto de reciente estaba antes? No lo sé. Quiero usar este ataque solo. Para subirlo más. Pero no le he quitado iniciativa, ¿eh? No siempre, al menos. A ver si le he quitado una. Ahí también. Ahí también. Vale, incluso bloqueándole puedo quitar iniciativa. O es que es un bloqueo con su iniciativa. No lo sé. No, no. Ahí le he quitado una golpeándole. Le queda poco. Ahora ya no voy a gastar nada. Porque ya va a caer. De hecho, podría haber puesto las patadas. Las cuatro patadas directamente. Vale. Esto entera nos da dinero, ¿no? Eso es. Nos da dinero en vez de tener que pagar nosotros. Bueno, hemos dominado un poco eso. Eh, bien. Son las seis y veinte. Para el puente puedo ir andando. Días de noche. Mira, caja de... Ven aquí. Uy, esta gente quiere algo. ¿Qué os pasa? Ah, maldita sea. Aprende a aceptar la derrota con dignidad, colega. Ves a mi cansado trasero, colega. Tu gran victoria se acaba de ir volando por el puente. ¿Qué? Vete a buscar el dinero, pedazo de dragán. ¿Acaso no has oído lo que te he dicho? Mover ese culito es lo último que tenía pensado hacer. No puedo con mi vida. Oye, tú. ¿Yo? Sí, tú que estás ahí de pie más solo que la una. ¿Con quién iba a hablar si no? Por el amor de Dios. Ve debajo del puente y encuentra los 50 dolores que se cayeron allí. ¿Y qué sacó yo todo esto? Te dará un besito. Anda, vete. Busco los 50 dolores debajo del puente. Mira, aquí también hay una caja de conchas, pero usada, ¿no? Vale, pues como tengo que hacer un poco de tiempo para ir aquí, porque aún no puedo. Vamos aquí. Viete, 50 dolores. ¿Se han caído todo el mundo como rayados o qué? ¿Se han caído todo el mundo como extrañados? ¿Vale? Toma tus 50 dólares. Ahí viene un héroe. Cuéntame, chaval. Ahora lárgate. Me debes un beso. ¿Has oído eso, colega? El joven esperaba recibir un beso de la señorita. La señorita está a punto de levantarse para darte un puñetazo en la cara. Esta conversación se termina aquí. Vaya, hombre. Saliendo al presidente Grant. Vale. Pues... Aquí el de Waze. A ver si hay alguna aquí. No hay. No hay. En el gueto oscuraría que ya he estado también, pero voy a ir para allá. ¿Estoy ya en todos los sitios? Espera. ¿Aquí dentro puede ser? No. Me faltan dos cajas. En la casa abandonada ya cogí. Voy a ir otra vez, por si acaso. Me faltan dos cajas que no sé dónde están. Tiene que estar en las cloacas. No, no queda otra. Lo que pasa es que voy a seguir andando normalmente por aquí. Vale. Ha recorrido 71 kilómetros. Perfecto. Ya tengo hecha la misión. Por fin. Vale. Ahora entonces en teoría le puedo llevar eso a... A Silver, ¿no? Ya entonces puedo moverme normalmente. Entiendo que puede ser que estén en las cloacas. Reto al siguiente. Al Kazuma Kiryu este. ¿Cuánto nos cuesta? 329. Vamos a retarlo, venga. Voy a ir a las cloacas. A ver si es que tengo que... Que pasearme. Además también tenía que ir a ver a... Tenía que ir a ver a... A este hombre, a... A Casey, ¿no? Por cierto, no me he fijado en el suelo. Por cierto, me he metido en las cloacas y no estoy mirando al suelo. No. Vale. Voy a tirar... Bueno, para arriba es el único camino que hay. Esta máquina... Se podía picar antes. Esto da bastante mal rollo. Puede ser que sí. Vamos para la derecha. Vamos a seguir buscando por aquí. Yo que sé. Nada por aquí. Salvation is there. Nada por aquí. Estoy a 5 horas del gimnasio, eh. Pues no se ve nada por aquí. Vale, he llegado al final, ¿no? Por la zona de la derecha no parece que haya nada. Bueno, espérate. A lo mejor hay una donde Casey... Casey también puede ser un sitio... Que hay cosas, ¿no? A lo mejor. Pero me sigue faltando todavía. Vale, estoy a uno de llegar al final de aquí también. ¿Esto no es? No, eso no es. Soy de la misma materia orgánica en descomposición que todos los demás. Tiene una rata enorme dándole como un... Algo de luz o algo. Qué raro el tío tipo este, ¿no? Vale, pues... ¿Qué hago? ¿Vengo para acá? Son unos 50. Venga, vamos para acá. Falta todavía una zona de las cloacas por explorar. Esto de aquí. Eh, aquí hay algo. Ah, pero esto es pizza, sí. Qué raro. Lo que me parece raro es que me falten todavía tres. Si me faltaran uno o dos... O sea, menos todavía. Vale, como ya queda poco, voy a ir para abajo. Y después las otras dos cosas las reviso otro día. No, en otra ocasión. Vamos a ir hacia Casey y salimos por ahí, quizá. Y cogemos después el autobús. No vas a pasar. Ah, qué bien, tú otra vez. Escucha, me atrae el pairo a la guerra entre papel de aluminio y cartón. Tan solo iba a una fiesta de pizza con unos amigos. Así que, si no te importa, no vas a pasar. Este es ahora nuestro territorio. ¿A qué te refieres con de nuestro? ¿De quién? Me pertenece a mí y a mi señor. Así que aléjate de aquí o lucha. Suspiro. Vale, pues nada, a luchar. Lo lamento. Podrías acercarte un poco más. La animación, ¿no? Como ya te he dicho, no tengo... Malditos desgraciados haraganes. ¿Y de combate si tienes? ¿Qué te parece? ¿Está bien? Sí. Gracias. Claro. Al menos somos amables. Aterrizaje es suave. Caer sobre el cartón no es tan doloroso como caer sobre el aluminio. Reduce daño de derribos. El cartón es fuerte. Fuerte contra la reacción 5G. Fuerte contra los no creyentes. Más fuerte que el aluminio. Estupidez imperecible. Sus movimientos son tan malos que en ocasiones son hasta buenos. Reduce las opciones del oponente de esquivar y bloquear. Supremacía del cartón. La resistencia se equivocaba. El aluminio es débil. El cartón es el verdadero poder. Vale, tiene bloqueos. Así que vamos a poner de nuevo aquí el Ushurimaki este, como se llame. Uy, tengo que recuperar esto, ¿eh? Toma así. Vale, este va muy bien en realidad. Ah, era una zona ronda, ¿era? No me había fijado. 19 y 20. Ya tiene suficiente. Hostias, ¿una emboscada? ¿Qué está pasando aquí, chicos? Por cierto. Tío, me han rodeado. Cuidado, ¿eh? Este es nuestro territorio. Solía ser vuestro, pero ahora es nuestro. Y ahora empiezan los gritos. No he de ni un paso más mal nacidos. Tengo un router wifi justo aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, no. No puede ser. Vamos a morir todos. Eso es, pringado. Pero yo no moriré. Mi armadura de cartón me protegerá. ¿Una armadura? ¿En serio? Vaya, vaya, vaya. Con el cigarro censurado. ¿Y qué te ha llevado a traicionar los lulú de mis amores? ¿Acaso creías que no te ibas a reconocer? Nos mentiste con el papel de aluminio. Nunca nos contaste nada de las características únicas del cartón. Por ejemplo. Para empezar, le hace muy poco daño a lo medio ambiente. Y si el traje sufre daños, puedo encontrar materiales para repararlos. En cualquier montón de basura. Para continuar, si te atacan unos perros... Fíjate, lo recita como si alguien se lo hubiese enseñado. Sí, es cierto. El asunto es averiguar quién. ¿Alguien ha dicho qué mal? ¿Qué mal? ¿Parece que nos estafaron? Oh, sí. Porque soy... Anda, es high. Uy. El puño más oscuro del mundo mundial. Es raro del pueblo. ¿Qué quieres? El high más oscuro del mundo mundial. ¿Quién, yo? Tan solo quiero pasarlo en grande, sembrado en el caos en el mundo. ¿Y qué clase de diversión nos traes hoy exactamente? Observad mi plan maestro. En esta época moderna, en la que resistirse al sistema es una chorrada generalista, yo soy la resistencia. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué narices significa eso? Ahora podéis ver mi genialidad. He subido el nivel. He sembrado la confusión entre vuestras filas. He frustrado todos vuestros planes. Y todo ello mientras me reía en vuestra cara. En realidad son la falsa resistencia. ¿Qué? No son la auténtica resistencia. Sí, son una gente completamente diferente. No obstante, es mucho más como decir resistencia que falsa resistencia todo el rato. Sí, no somos idiotas. Entonces no habéis resistido a la resistencia. Tan solo estáis haciendo el tonto. Oh, no. ¿Qué pasa? ¿Tu plan ya no es tan genial como creías? Pero el papel de aluminio, joder, qué locura está pasando aquí, ¿no? ¿El cartón? ¿Qué significa todo esto? Significa que os ha engañado a todos, panda de idiotas. ¿Entonces el papel de aluminio es mejor que el cartón? A menos que no te vayas a limpiar el curo con él, sí. Lo lamento, soy muy sugestionable. Por eso me caes bien. Entonces, ¿crees que os podría volver a aceptarme? Que para no, ya está ocurriendo aquí, ¿eh? Sin duda, joven. Confiamos en Tyler. Viva, volvemos a estar juntos, pero me acaba de llamar pringado. En fin, si se ha hecho justicia, entonces ya solo queda una cosa por hacer. Vale, ha frustrado mi gran plan, pero la próxima vez será algo aún más espectacular. Pero, ¿cómo va a ser eso posible? ¡Argh! Vale, colegas, volvemos a casa. Juego que sensación tan extraña. Es como mirarte en el espejo y que no te guste lo que ves. Puede que eso de sembrar el caos por diversión no sea un propósito tan glorioso como creíamos. Adiós. Y este pobre no se puede mover, ¿no? ¿Pero qué narices está pasando aquí? Largados de aquí, locos del aluminio. Ya se han ido, Casey. ¿Y este qué? Ah, es una larga historia. No puede moverse. Venga, larguemos los de aquí. Me la puedes contar por el camino. A ver, una banda de artistas muy vagos a los que se le apela todo han decidido no crear animaciones de caminar a este tipo. ¿Pero qué narices? Ya ves, te lo puedes creer, han hecho esto. Pero no la de caminar de él, ¿no? Pero no le da la gana de dibujarle un par de pasos a este pobre hombre. Pero inmenudo pedazo de traje. Pobrecillo. Mira, una caja de esto. Baza, baza, como si estuvieras en tu casa. Buenas tardes, maestro Bill. ¿Yep? Dime, ¿hueles eso? Es hora de la pizza. ¿Cómo llegaste a ser tan bueno preparando pizzas? ¿No lo sabías? Antaño tenía una pizzería. ¿En serio? Sí, justo enfrente de casa de tu madre. Sí, esto me lo dijisteis vosotros. Este era el pizzero del primer juego. Tu padre trabajaba para mí como repartidor. Imposible. Te lo juro. Tenía un scooter y usaba un casco con unas graciosas orejitas de oso. Le pegaba 30 pavos por turno. ¿Será rata? Él nunca se quejó. ¿Qué le pasó a tu pizzería? Acabamos en bancarrota, igual que todos los demás negocios privados de esta ciudad. La corporación quiso fomentar la comida de limo. Ningún otro negocio genera tanto dinero como ese. No me has invitado a solo para comer pizza, ¿verdad? Eres un tío perpicaz, igual que tu padre. Claro que no. Pero nunca a nadie le hizo asco una porción de pizza espacial. Vale, comeré un poco. Pizza espacial. Hostias. ¿Ya ha ocurrido? Vaya. Mola, ¿eh? ¿Qué le echas, Casey? Eso es el secreto del chef. Ahora ya podemos hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué narices está pasando aquí, obviamente? ¿Sabes que Bill llegó a conocer a tu padre? Los años han hecho estrago en su memoria, pero creo que aún recuerda algo al respecto. Este era uno de los cocodrilos con los que nos peleamos el peor juego, ¿no? ¿Por qué no lo preguntas? Lamento molestarte, maestro Bill. Quería preguntarte por un púgil de antaño. Casey me dijo que lo conocías. Ah, sí, recuerdo a un gran guerrero. Con unas pupilas enormes. ¿Qué? Eran gigantescas. Nunca en toda mi vida he visto algo semejante. Se enfrentó a todos mis hermanos y les vencía a todos ellos. Yo fui el único capaz de hacerle frente. Después me dijo, Bill, eres el niña más hábil de todos los ninjas y el cocodrilo más guapo de todos los cocodrilos. Quiero que seas mi amigo, Bill. Y así fue como ocurrió. ¿Y qué? ¿Forcaste una amistad larga y duradera? ¿Qué? No. Más o menos por aquel entonces recibí una carta de la escuela de magia y hechistería. Así que decidí alargarme de aquel armario, armarito debajo de las escaleras y dedicarme en cuerpo y alma a la magia. ¿Qué? Después pasó lo de Afganistán. Completé un periodo de servicio a pesar de todas las balas. Luego me pasé 14 años en el castillo de Eve por unos cargos falsos, pero aquí estoy. Y reptil radiactivo que dormita en el fondo del océano a la espera de mi combate predestinado contra un mono muy grande. ¿Qué locura está ocurriendo aquí? Me estoy quedando loco, ¿eh? En los últimos 10 minutos está siendo una auténtica locura. Yo diría que me estás contando argumentos de películas diferentes. Uy, pues no sé, chicos. Soy tan viejo que donde la gente normal tiene sus recuerdos yo tengo caos de tres pares de narices. La pista cósmica es maravillosa, ¿eh? Y tanto que sí, en la caña. Como se le decía mi hermano, coba guanga, sujétamelo no en un chaco mientras me encargo de esta pequeñina. Serán Miguel Ángelo. Muchas gracias, maestro Bill, te lo agradezco. Échale calla, chicos. Tu forma de andar me recuerda a un gran guerrero. Menudas pupilas tenía, eran increíbles. ¿Cómo ha ido, chicos? A decir verdad, ha sido algo raro, pero pasar una charla con un reptil parlante, pues ni tan mal. No me desprecias, Abril. Tienen un doctorado en periodismo. Joder, ¿en serio? En la época salía con una periodista en el canal 6 o algo así. Si tienes cualquier... Ah, claro, la... ¿Cómo se llamaba? ¿April era? Si tienes cualquier otra pregunta, este es el momento de hacerla. ¿April era la tipa de las tortugas ninja, no? Que era periodista en el canal 6, me parece. ¿Tenía ni padres enemigos? Bueno, eso... Bueno, vale, escucha. Todo empezó con un medallón muy poderoso. Vete a tu saber cómo lo consiguió tu abuelo. Este es el historia del primer juego, ¿no? Sí. Para impedir que el medallón cayera en malas manos, tu abuelo y sus amigos crearon el club del puño. Pero un día, tu abuelo decidió usar el medallón para proteger a sus hijos, tu padre y tu tío. Mira, con un buen chú me está entrenando. Dividó el medallón y le dio una mitad a cada hijo. La cosa no acabó bien, la verdad. Un misterioso hombre de negro con un ojo rojo apareció de la nada y mató a tu abuelo. Después de eso, tu padre dedicó toda su vida a encontrar al hombre de negro con el ojo rojo, con el fin de vengarse. Zangief. Se convirtió en el puzzle más guay de todo el mundo y lo invitaron a un torneo privado de élite. Que había organizado el asesino de su padre. La sombra de un gran pasado. ¿Y qué pasó después? No lo sé. ¿No lo sabes? Nadie lo sabe. ¿Y qué narices quieres que saque esta historia tan puñetástica? ¿Qué es ese medallón? ¿Quién es el hombre de negro? ¿Y qué pasó con ese puñetero super torneo? Cualquier persona con dos dedos de frente se lea a todas esas preguntas. No te estás quedando con lo más importante. ¿A qué te refieres, Casey? Lo más importante es que tu viejo era una buena persona y un gran luchador. Y puede que aún esté vivo. Algo me dice que lo está. Eso es lo más importante. Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Miraré debajo de cada piedra de Villa Arriba hasta que lo encuentre o lo ayude. Muy bien, chicos. Y que no te dé miedo pasar página. Puede que la muerte no sea el final, sino un simple despertar. Muchas gracias, Casey, por todo. Y otra cosa. Dale un mordijito. Pizza cósmica, nuevo objeto. Te prometo que para cuando termines de comerla, te sentirás como nuevo. Me mando una pizza. Tan deliciosa como defectuosa. Me encantaría repetir. ¡Ah! ¿Me faltaba solo una caja? No tenía tres. Hostia, gente, pues. Juraría que ponía tres antes. Me he debido confundir. Ahora no tengo pizza. Ah, ¿puedo coger pizza de aquí a lo mejor? Tu padre extrae algo de uso de ti. Voy a poder coger pizza del plato, seguramente. Antes no estaba ese plato, ¿verdad? No me suena. Bueno, me llevo la última caja ya. Vale, pues ha venido muy bien venir hasta aquí. Después de la locura de lo de los tipos de aluminio y del cartón. Y de todo el tipo este. El maestro Bill mezclado Yoda con el maestro Splinter, creo yo. Vale. Pues vámonos para afuera. Ya tenemos las seis, ¿no? Ya le puedo dar las conchas. Voy a hacer primero esto de todas formas. Que quiero recuperar un poco de tono. Ya puedo ir a... Bueno, ya tengo que ir también a hablar con Silver. Vamos a recuperar un poco de tono, que lo tengo bastante bajo. Vale, vamos a ver... Ahora que decido quedarme con el gimnasio, si esto cambia en algo. Estamos listos, vale. A ver si hay algún cambio aquí. Vamos a hacer un... Maguashigeri. A sudar. Darle duro, que yo os miro. Deberíamos poder entrenar también cuando ellos entrenan, ¿no? Sería chulo. Espera, que os cuento una historia. Y me como el sándwich de rigor. Ah, mira, rosquillas. Se me ha pasado aquí arriba. Las que se desfavorita de toda la policía que se produce. 15 de comida. Da muy poco comida. Vale, la pizza. Uy, da ira. Tan delicioso como defectuoso. Me encantaría repetir. 30 de comida y 8 de ira. Hablando de ira, ¿tengo chistes? Sí. Aunque, bueno, espérate. Antes de nada. ¿Hámster? Sí. Y el hámster que es gratis. Así se va el cooldown también. Tiene un defecto. Seguimos, seguimos. Seguid sudando. Vale, charlita. Y terminamos ya lo que queda. Venga, último apretón, gente. Que llegamos. Se acabó el entrenamiento. Vale, pasa algo. Tengo lo que a pronunciar. Por favor, acercaros todos. Como ya sabéis, nuestro entrenador tiene un gran problema. Esos desgraciados, crueles y desarmados corporativos se creen que pueden hacer lo que le dé la gana sin nadie que los detenga. Se creen que pueden tratar a los trabajadores como un felpudo. Esto, mmm, lo siento. Creo que me he dejado llevar. Total, que nos hemos pasado varios días colocando folletos por toda la ciudad para pedir ayuda. Además, hemos iniciado una campaña de financiación para un juego de mesa ficticio ambientado en un universo distópico para niños. Es una idea buenísima. Gracias. Hasta ahora hemos logrado recaudar aproximadamente la mitad de lo que necesitamos. Qué bien. No obstante, he hablado con los chicos y hemos decidido pagar el resto entre todos. ¿En serio? Así que hemos cubierto el costo de operación de tu madre. ¿Ya? Viva, entrenador, esto va por ti. Te queremos, entrenador. Hostia, qué chulo. No sé qué decir, chicos. Estaré internamente en deuda con vosotros. No, entrenador. Somos nosotros los que estamos en deuda contigo por todo lo que haces. Hmm. ¿Eh? Ya no es un simple entrenador. Ahora ya es todo un sensei. Hemos llegado a sensei. Alea Hakta es un logro. Tiene que ser un maestro, nuevo objetivo. Te adoramos, sensei. Eso es genial. Arigato, chicos. Pero eso no significa que vaya a bajar marcha a los entrenamientos, ¿eh? Eso ya lo sabemos. El mismo de siempre. Ese es nuestro sensei. Oye, qué detalle, ¿no? Me han pagado la deuda. Hostia, pues era un montón de deuda. No sé qué decir, Mick. No tienes que decir nada, chaval. Lo cierto es que sí que quiero decirte algo. ¿Sabes en qué pienso cuando veo una cena como esta? Nos veo a tu abuelo y a mí, aquí mismo, cuando teníamos tu edad. Hablando de justicia y todo eso. Pensando en el club del puño. Por fin me puedes contar qué es eso del club del puño. Es como un club de aficionados o una secta. ¿Qué significa? Significa que, hasta los momentos más oscuros, siempre habrá gente dispuesta a darle al mal una patada en el culo. Tu padre, al igual que tu abuelo antes que él, siempre ha defendido esa idea. Ha llegado tu momento, chico, y estoy orgulloso de ti. Espera, ¿estás llorando, Mick? Bueno, supongo que ya he podido ir al hospital a ver a mi madre. Doctor, ¿qué tal está? Bueno, ya sabes, ni bien ni mal. Sobre todo después de las cervezas pimpladas el viernes. Me refiero a mi madre, imbécil. Me refiero a mi madre, efectivamente. Ups. Y yo estoy hablando de otra mujer, totalmente diferente. Perdona, ¿la habéis operado o no? Claro, y si rebaja ese tonito, quizás pueda descansar un poco. Joder, váyatela con el tipo este. Este sí quiero darle de hostia, en realidad, ¿eh? Mira, se la está pasando la anestesia. Esta parte siempre es muy divertida. Mamá, ¿te encuentras bien? Mumbra de forma inteligible. ¿Qué ha dicho? De veras, estamos juntos. Nunca tienes tiempo para... Hostias, eso es lo que decía en el primer juego. Esa frase del primer juego. Oh, gracias, son preciosas. Le llamamos flores. Flores o bombones. Roy, no lo hagas. Ese tío es un asqueroso, hijo de... Roy, no. Escoria esponjosa, lárgate. Mamá. ¿Eres tú de verdad? Tú nunca... Te puedes creer la de tonterías que dices, tronchante. ¿Cuánto durará el efecto? No lo suficiente como para ir a por una cámara. Estará de nuevo entre nosotros en un periquete. Qué cerdo y qué mal me cae el médico, eh. Antes de irme, quiero darte un pequeño souvenir. Algo del tamaño de una manzana que estaba dentro del cráneo de tu madre que me ha dado. Parece un chip. Chip PGP. Pero en plan como si lo hubieran creado en la antigua Grecia o algo así. PGP. ¿Será PBP, no? ¿Pero cómo ha llegado hasta ahí? ¿Tengo cara de saberlo? No obstante decir que introducir algo así en la cabeza de alguien es tremendamente peligroso. Ella decía que no tiene ninguno. Entonces, ¿qué supone que tengo que hacer con esta cosa? Ni idea. ¿Y si se lo enseñas a alguien que se va de tecnología? Doc, ¿no? En fin, ¿la vas a dejar a nuestro cargo o estás listo para llevarte a la casa? Si el proyecto de recaudación de fondos de mi coge carrerilla, podremos permitírnoslo. ¿Una recaudación de fondos comunitaria? Yo de ti no me haría muchas ilusiones. En ese caso supongo que no tenemos alternativas. Gracias por confiar en nosotros, bla, bla, bla. Maldito doctor, ¿eh? Qué mal me cae. ¿Estás despierta? ¿Cómo te encuentras? Ah, hijo mío, gracias a Dios. Ahora ya estoy bien, no te preocupes. Elijo favoritos que te he completado. Doctor me puso una inyección tan fuerte que en comparación con los carreros de Apu parecen para niños. Todavía me siento como si Toro C aún no hubiese vuelto de Oz. Pongámonos aquí, cariño, entre el elefante y el señor portato. Perdón, mamá. Chicos, haced el sitio, por favor. Eso es, así me gusta. Gracias a todos, ahora ya os puedo ver. Pero, ¿tú te has visto? ¿Cuánto has crecido, cariño? Parece que fue ayer cuando estabas haciendo caca en medio del salón. Mamá, no sigas por ahí. En tus pantaloncitos. Mamá, por favor. Y ahora eres un púgil, igual que tu padre. Ahora lo veo muy claro y estoy orgullosa de ti. Pero, si siempre has dicho que... Conocí a tu padre porque era amigo de mi hermano Roy. Ambos eran púgiles, aunque se pasaba la vida tirados en el césped y bebiendo cerveza. Hombres. Roy estaba encantado con su nuevo amigo. Adri, este tío mola un montón. Tengo que presentártelo. Y lo hizo. Fue así como lo conocí. Y nos enamoramos. Qué conmovedor. ¿Por qué nunca me lo habías contado? No lo sé, cariño. Llevo encontrándome bastante mal los últimos 16 años. Pero ahora ya lo veo con claridad. Un hombre como tu padre jamás abandonaría a la mujer que amaba. Solo un peligro enorme de escala galáctica. Podría haberle parado a dos pies. Pero, de algún modo, sé que no está muerto. Aún no. Está vivo. Y tú puedes ayudarlo, hijo. Solo tú. No te preocupes, mamá. Voy a arreglar esto. Pero ahora debería descansar. Claro, nene. Que sepas que si tienes cualquier pregunta, eres libre de hacerla. Bueno, si no te importa. ¿Qué tal estás, mamá? Gracias, nene. Ya estoy mucho mejor. Después de la operación, el médico me dijo que encontraron este viejo chip en tu cabeza. ¿Sabes algo de él? ¿Qué? Claro que no. Estoy en contra de cualquier modificación del cuerpo humano. Lo sabes muy bien. ¿Cómo ha podido caber ahí, dentro de esa cosa tan preocupadamente grande? Ahora entiendo por qué me dolía tanto la cabeza. ¿Qué se supone que es? Bueno, es algo que aún no he podido averiguar. ¿Qué le pasó a otro hermano, Roy? Tu padre se rompió un brazo junto antes de una pelea muy importante. Era contra un portero ruso enorme llamado Imangiev. Claro, que era como Zangiev. Roy se ofreció para sustituir a tu padre. Es verdad. ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? Creo que sí, ¿no? Mira que se lo dije. Roy, no lo hagas. Ese tío es un asqueroso hijo de... Sí, algo había oído. Pero mi hermano era cabezón como él solo. Así que luchó. Y ese tío lo mató, efectivamente. Es verdad. Lo mataron. ¿Y qué hizo papá? Le vengó. Claro. Quiero haber hecho cualquier tío guay. Fue a por él y le pegó a ese mal nacido la paliza de su vida. Habla de más de mi padre. Ay, era tan inocente y trabajador. A veces cuando se ponía a entrenar me preguntaba. ¿De verdad estamos juntos? No parece que tenga tiempo para mí. Eso es lo que decía en el primer juego, sí. Pero también era muy atento. Recuerdo que en una ocasión Roy le dijo que creía que me gustaban las flores. Ya sabe que no las aguanto. Pero tu padre me buscó unas flores por toda la ciudad. Al final encontré unas bastante ajadas. Y me las trajo. Y yo, como buena mujer, le dije. Oh, gracias. Son preciosas. Te juro que una de ellas olía como si le hubieran sacado de las cloacas. Hay un último asunto que quiero comentar, mamá. Sí, nene. Después de la operación también dijiste. Escoria esponjosa, lárgate. ¿Sabes qué podría significar? Cariño, la verdad es que no lo sé. La gente de necesidad suele decir muchas tonterías. Claro. Joder. Vale, pues muchas cosas hemos hecho, ¿eh? Muchas cosas. A ver cómo está el tema de las misiones. Tenemos que llegar a ser maestros. Mira, ya hemos completado definitivamente el acto 2. No sé si aquí habría algo. Bueno, claro, aquí habría lo mejor. Claro, aquí está la parte de la policía. Que hemos descartado. Tenemos que entregar las conchas que las tenemos. Tenemos que entregar también esto a Silver. Tenemos que llegar a ser un maestro. Y bueno, tenemos esto. El antiguo chip de Adriana. ¿Cómo llegaría esa cosa a la cabeza de Adriana? Por cierto, el médico ha dicho chip PGP. Y en realidad es que la G y la B están al lado en el teclado. O sea, están una de abajo de otra. A lo mejor el traductor lo ha escrito. Me lo ha puesto chip PGP. Porque entiendo que es PVP, ¿no? Como todo lo que hayamos viendo todo el tiempo en el juego. Vale, gente. Pues lo voy a dejar aquí. Mira. No tenemos ya trabajo de policía. Definitivamente lo hemos perdido. Tenemos el gimnasio cada tres días. Y los combates ahora. Ostras. Pues espérate. Porque voy a necesitar dinero, ¿no? Si solo tengo un trabajo ahora. Y el gimnasio me cuesta dinero retar a la gente. Bueno. No sé. O sea, los combates, quiero decir. No sé. Lo iremos viendo. Gente. Vamos a dejar lo que llevo ya hora y cuarto casi. La verdad es que el juego este es un vicio. Y hemos avanzado bastante. Ya somos sensei en el dojo. Cosa bastante interesante. Y nada. Lo dicho. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero veros en futuros episodios de este Punch Club 2 Fast Forward. Hasta luego, gente.